Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo se la están pasando al día de hoy? Espero que se la estén pasando súper bien. Es muy temprano, todavía son a las 8 creo, algo así. Está el solazo a todo lo que da. La verdad que es algo irresistible el sol, creo que ve cómo lastima los ojos. Si lo ves directo. Ah, van a decir que ustedes aquí cuando ven el sol nunca las ahogan a sus estornudadas alguna vez. Yo creo que sí, ¿verdad? Díganme, comenten aquí abajito. Aquí, 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 comenten.